Durante este fin de semana, varios sismos sacudieron la ciudad de La Paz. Algunos fueron sentidos por la ciudadanía. Investigadores del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, CICESE, afirman que estos movimientos aún se deben a las réplicas que estarán sacudiendo a la ciudad capital durante varias semanas más. Estas réplicas y el sismo ocurrido el 25 de septiembre del presente son similares a los ocurridos años atrás, donde de igual forma, cientos de réplicas se seguían sintiendo luego de casi un mes. Este es el comportamiento de este tipo de eventos, de lo que ya hemos tenido en diferentes periodos de tiempo, como fue en el 95 o el 2007, si es igual es este evento, que sí, que las series de réplicas van a seguir y van a seguir. Posiblemente ya no con esa magnitud como lo que ocurrió el día domingo en la madrugada, se van a repetir eventos, va a ir disminuyendo la magnitud. La réplica que se sintió este fin de semana fue de 4.5 en la escala Richter, este domingo alrededor de las 3 de la mañana, con una réplica minutos después de similar magnitud de 3.9 que muy pocas personas pudieron percatar. Del domingo hasta hoy, 24 horas después, se volvieron a presentar 50 réplicas más. Mira, el servicio tumorológico lo calculó una magnitud de 4.5, si ocurrieron eventos de 3.9, de perdón, de 3.9, 3.6, sí, y hay otros eventos mucho más pequeños, ¿no? Más o menos en lo que ocurrió a partir del domingo en la madrugada, a este momento, pues, han ocurrido como unos 40, 50 temblos. En general, lo que hemos sentido en la ciudadanía, pues, más o menos arriba de 4, ¿no? Sí, y dependiendo del horario, la hora que ocurre el temblor, porque muchas veces pasan desapercibidos, pues, como en este caso, ¿no? Que el evento de 4.5, pues, nomás en unas zonas de La Paz fue sentido, ¿no? A octubre, un mes después del sismo, fueron contabilizadas una cantidad superior de 1.500 réplicas con magnitud de 4 grados en la escala Richter. El origen de esta actividad se pronostica que podría ser desde la isla San José, parte este de la isla Espíritu Santo y termina en el canal de la isla Cerralbo. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.